buenas y bienvenidos a albi online estoy por aquí en otro vídeo más de haciendo mapas y el día de hoy estoy en zona negra haciendo 10 mapitas de tier 8 hace poquito que empezado a hacer mapitas tier 8 y lo cierto es que ya lo echaba de menos estaba de menos estar por la zona negra de hecho voy a enseñaros cómo voy con el desafío del conquistador el cual voy fatal literal acabo de empezar aún tengo 24 días pues para intentar por lo menos llegar al cofre ya os digo que me lo voy a tomar con mucha calma y si veo que quiero pusear un poquito más pues ya me meteré a hacer nieblas y otro tipo de contenido pues que me da más más puntos de conquista bueno más puntos de poderío porque lo cierto es que haciendo mazmorras en solitario el tema está bastante complicado en fin el día de hoy voy a ir con la canción del despertar esta arma la traje hace bastante tiempo es un arma del mago fuego bastante divertida la verdad a mí me gusta mucho animación del fénix y demás pero cuidadito porque es una habilidad con la que vamos a ir sin curación así que muy importante cerdo asado para curarnos aunque sea un poquito y ya está así que mucho cuidadito porque sin curación a la que hagas un pull mal te vas al suelo que de hecho a mí seguro que me pasa bastantes veces el día de hoy así que nada vamos a ver cómo va el pellizquito poco de que ellos no 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias.